A un poco más de un año de relación, Matías Novoa y Miche Renaud decidieron dar el si quiero frente al altar, dándonos una miradita de lo que fue su romántica boda en compañía de sus pequeños Marcelo y Axel, así como de sus amigos y familiares. Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fueron las palabras de Danilo Carrera, exnovio de la actriz con quien mantuvo dos años de relación dando a conocer su ruptura en 2021, debido a que ambos querían cosas diferentes. Buenas noches mundo, no sé si allá es tarde o temprano, pero aquí es la hora exacta. El lugar preciso, la gente correcta, solo espero que allá también, escribió Danilo.